Quiero una posar la cara que no vuelca ni fea Cuando te paras la cara y todo el mundo te piropea Cuando te paras la cara y todo el mundo te piropea La alegría de ese gitano La alegría de ese gitano Y para el olivar Y mandaba la rumi Y fui al olivar Y para el olivar Y para el olivar ¡Hombre perreste! ¡Hombre perreste! Tú que vives la vida inmoralmente Y a la espondilla de la gente Que tú no me dieras a mí más tormento o no Porque tú me ibas a caer conmigo Más que vas conmigo Y pero como Dios muy grande Ya te quedo amando perdido Ay, ay, tú no me dieras ni me tome en como Porque tú y yo acabas conmigo Tú no me dieras ni me tome en como Porque tú y yo acabas conmigo ¡Sí!